Para convertir de fracción impropia a mixta, hay varias formas y el más fácil es así. El que está debajo, sigue debajo. Ahora, 9 multiplicado con qué número me da cercano al de arriba pero sin pasarme. 9 por 2, 18, me pasé, le bajo a 1. 9 por 1, 9, ahora sí. Este 1 viene por acá. ¿Cuánto era 9 por 1? 9. Y para llegar a 10, me falta 1 y ese 1 por acá. Respuesta.